Línea 4 de Infonavit es una de las principales líneas de crédito que te ofrece el instituto, en la cual se te otorgará un crédito para que remodeles tu hogar. El financiamiento es de acuerdo al saldo que tienes en tu subcuenta de vivienda y el monto máximo que nos van a poder autorizar Infonavit es hasta del 95% de tu ahorro. Recuerda que este ahorro es el dinero de la aportación de tu patrón y nada tiene que ver con tu pensión ni Afore ni tus semanas cotizadas. El dinero que se obtenga a partir de este programa deberá ser utilizado para las remodelaciones de tu vivienda e Infonavit no supervisará su correcta aplicación. No es un sorteo, no es un programa emergente por pandemia, no es un apoyo federal, no es sólo el retiro de tu dinero. Es un crédito con características especiales. Es un placer para nosotros ayudarte en tu programa y brindarte asesoría personalizada. Para mayor información comunícate al 56 13 35 54 89, al conmutador 4 49 45 40 7 16 o visita nuestra página www.linea4deinfonavit.com www.linea4deinfonavit.com Gracias por ver el video.